Después de conocer a Bill Bracken, nuestro recorrido en la búsqueda de héroes Mazda nos llevó hasta otra historia, la de Christy Porvianz. Una enfermera que pasó 30 días completos cuidando a un enfermo de COVID. Él estaba intubado y con pocas esperanzas. Pero ella estaba decidida a mostrarle el camino para salir adelante. Los días serán cada vez más difíciles y agotadores. Pero para un héroe, rendirse simplemente no es opción. Y Christy Porvianz siguió adelante, aunque tuvo que aislarse de su propio hijo. El día 18 le quitó el respirador y desde ahí recorrió junto a él el largo camino de la recuperación. ¿Es Christy Porvianz el nombre de una enfermera? No. Es el nombre de una heroína. Héroes Mazda Héroes Mazda Gracias por ver el video